Una aberración que no se ve mucho, pero yo sí he llegado a ver, y es la de los huevos de gallina que son, que dicen ser alimentados, por ejemplo, de forma vegetariana y así lo pueden poner en el paquete. Es una maldita aberración porque al igual que el ser humano, la gallina no es vegetariana. De hecho, es todo lo contrario. Se alimentan de insectos y otras fuentes de proteína de origen animal. Los podemos etiquetar de omnívoros, pero el mayor porcentaje de su dieta es carnívora. ¿Cómo son las cosas? No porque sean caníbales, sino porque comen montones de insectos y gusanos que habría por la naturaleza. Aquí la empresa que venden estos cartones y los anuncian como tal se están aprovechando del tirón de la industria vegetariana y vegana y también del prestigio de los animales alimentados de pasto. No hacen ahí como un mashup, una mezcla. Mientras que una vaca sí es herbívora, pues los pollos comen absolutamente de todo. Aquellos cartones que veamos con estas afirmaciones podemos esperar que las gallinas que han puesto esos huevos estarían alimentándose a base de maíz, de soja y suplementos de minerales. Nada que ver con lo que comen las gallinas y esto se traduce en su carne y unos huevos con enormes cantidades de omega 6. Pensad que consumir maíz y soja en cantidades increíblemente grandes modifica el perfil de ácidos grasos de estas gallinas, lo que después nos afecta a nosotros como consumidores indirectos. Entonces es lo mismo que también nos pasa a los humanos o cualquier otro animal que no consume su dieta natural. Cuando comemos productos con grasas, aceites y extractos derivados del maíz y de la soja, también se modifica la grasa almacenada en nuestros cuerpos. Cuando las gallinas se alimentan de esta manera y luego nos las comemos o comemos sus huevos, al final también se acaba modificando el perfil de grasas que almacenamos nosotros. Así que bueno, las gallinas pueden comer restos de una comida humana o se les puede dar pienso intentando replicar la dieta que tendrían en su entorno más natural. Y sí, claro que podrían comer algo de maíz y de soja, lo que no tiene nada de malo de por sí. El problema es cuando las gallinas comen en su mayoría un porcentaje enorme de sus calorías de todas estas mierdacas.